Somos el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, un conjunto de instituciones y organizaciones que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en el tema de agua. Hemos trabajado muy fuertemente en lo de la Ley General de Aguas, pero también aquí hay organizaciones de este colectivo que venimos desde el 2008 con la primera propuesta de reforma constitucional, la cual en el 2009 se presentó a la Asamblea Legislativa con más de 93.000 firmas o cartas en esa oportunidad. Ahora, la presentación de nuestra pieza de correspondencia es en relación a la reforma constitucional en el artículo 2 de la Constitución. Creemos que debe estar suficientemente respaldado en la Constitución el derecho humano al agua y al saneamiento. El colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, en respaldo, contando con el respaldo del señor arzobispo de El Salvador, de San Salvador, firmado además por el señor cardenal en representación de Cáritas de El Salvador, así como las organizaciones que le integramos, la UCA, Cáritas, el Centro para la Defensa del Consumidor CDC, enlaces, COFOA, tutela legal, tutela doctora María Julia Hernández, Seicón, etc., presentamos la propuesta de reforma constitucional para que se modifique el artículo 2 de la Constitución de la República de El Salvador. Ahí estamos proponiendo que se garantice el derecho humano al agua y el saneamiento. Las leyes y políticas públicas que desarrollen este derecho serán creadas con participación ciudadana. Estas leyes serán especiales y de orden público. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Esa es nuestra propuesta. Con esto lo que estamos tratando es que se reconozca en la Constitución que el agua no puede ser privatizada. Así como se ha argumentado de que no va a haber privatización, bueno, que se reconozca ya de una sola vez en la Constitución que el agua no va a estar con ese planteamiento de quererse lucrar del líquido y, por supuesto, dándole la primacía a quien corresponde, en este caso, para el consumo humano.